Esto es el día a día, vamos con los partidos donde Bélgica ganó 3 a 2 a Alemania, Uruguay le ganó 2 a 1 a Corea del Sur, Colombia gana 2 a 1 a Japón, Ecuador también ganó 2 a 1 a Australia, Argentina gana 7 a 0 a Curacao con un hat-trick de Messi en el 20, 33 y 37. Por otro lado, Perú empató 0 a 0 con Marruecos. Pasamos a la clasificación de la Eurocopa, donde Escocia hace la sorpresa y gana 2 a 0 a España. Por otro lado, Croacia gana 2 a 0 a Turquía. Vamos con los rumores donde el Real Madrid piensa en un nuevo técnico, tanto Nagelsmann como Zinedine Zidane son las opciones para sustituir a Ancelotti. Por otro lado, los merengues vuelven a tener en el radar a Guevardiol. Pasamos a otro club de la Liga, el Villarreal, que ficha a Ben Brereton a coste 0. En la temporada 23-24 se unirá al submarino amarillo. Pasamos a la Premier, donde el Manchester United pagará 100 millones por Gonzalo Ramos. Por otro lado, el Tottenham quiere a Nagelsmann. Pasamos con el PSG, que quieren al jugador del momento, Marcus Rashford. Además, el conjunto parisino ven como opción el fichaje del central del Napoli, Kim Minxiae. Vamos con el Bayern Múnich, que quieren a dos jugadores del Barça, el Mosquito Dembélé y Gabi. Además, con la llegada de Tuchel, el alemán quiere llevarse a un jugador de su exequipo. Los bávaros quieren a Mason Mount. Di María renovará con la Juventus hasta 2024. Y por último, según Gerard Romero, Messi estaría dispuesto a bajarse el salario para volver al Barça. Vamos con las lesiones, donde Goretzka, en el partido perdido contra Bélgica, salió lesionado en el primer tiempo. Esto preocupa bastante al Bayern Múnich. Por otro lado, Luis Díaz está muy cerca de volver a las canchas. Podrá volver posiblemente en el partido del Liverpool vs Manchester City el sábado. Y por último, noticias extras. Les hackearon la cuenta de Twitter a Neymar Jr. Y por último, Messi con su hat-trick contra Kuraçao llega a los 100 goles con su selección. Espero que les haya gustado el video. Agradecería un like o una suscripción.